Ayer de la información de lo positivo que había sido esta temporada turística, donde entre enero y febrero habrían ingresado a la provincia, o habría dejado el turismo en este caso, más de 2.000 millones de pesos en la provincia de Jujuy. Así es, la verdad que fue una temporada que todos estábamos esperando que por ahí no sea tan buena, la verdad que fue muy buena la temporada teniendo en cuenta la pandemia y que la gente no estaba viajando mucho. Como bien decía, más de 2.000 millones de pesos lo que dejaron en el mes de enero y febrero durante lo que es la temporada de verano y más de 170.000 turistas que han visitado Jujuy. Esto realmente es muy bueno para la provincia, un pernocte de casi tres noches. Eso ha hecho que, comparándolo con años anteriores, ha aumentado y eso tiene que ver también por el turismo en cercanía. Tiene que ver con muchos jujeños que no han salido de vacaciones, se han quedado en la provincia y al mismo tiempo gente de la región, hablo de Tucumán, de Salta, de Santiago del Estero, que llegaron a la provincia en sus vehículos particulares y se quedaron más tiempo aquí. Lo importante, Diego, cuando resaltamos esto, es justamente el pernocte, ¿no? Aquí en la provincia de Jujuy, porque muchas veces eran de paso o quedaban en la vecina provincia de Salta y paseaban, extendían la visita para Jujuy. Ahora que se hayan quedado en la provincia y hayan reactivado el sector turístico, creo que es muy positivo eso, ¿no? Exacto, la verdad que es muy positivo. Como vamos despegándonos de esto que bien decías vos, históricamente el turista por ahí venía a Salta y venía nada más que de excursión a Jujuy. Hoy los turistas están quedándose en Jujuy, están pidiendo Jujuy, los hoteleros están trabajando bien con el turista, bueno, y eso hace que sea un trabajo en el cual es mancomunado, desde la parte privada y pública después de esta pandemia, haber podido mantener, si bien tenemos hoy aproximadamente un 20% menos de hoteles que están funcionando, no porque hayan cerrado, sino porque algunos no están abriendo todavía por la pandemia, otros están trabajando con las mineras específicamente, sobre todo acá en la capital, y eso hace que haya menos camas que el año pasado. Pero no obstante eso, hemos tenido un buen promedio de ocupación en la segunda quincena de enero, hemos estado alrededor del 49% de ocupación en toda la provincia y del 51% en la primera quincena de febrero. Cuando hablamos justamente de las localidades más visitadas, ¿sigue siendo el primer lugar en la zona de la quebrada? Sí, siempre la quebrada sigue siendo la más buscada por los turistas, allí hemos llegado a picos de casi el 63% en la quebrada durante el verano, de estos turistas un 80% eran turistas nacionales y un 20% turistas jujeños. Acá tenemos también un 20% que hoy en día está cerrado, lo que es los turistas internacionales, que es más o menos el número que se estaba manejando a prepandemia, que bueno, que esperamos ahí la semana pasada, estuvimos en Consejo Federal en Buenos Aires, y bueno, se estuvo hablando un poco de lo que son las aperturas de fronteras, y bueno, se están empezando a hacer algunas pruebas con algunos de los países limitrofes para ver si podemos empezar a abrir el turismo internacional que es tan importante para el país. Lo bueno, Diego, es que salvo lo que pasó en el carnaval en Tilcara y en Maimara, que lo hemos visto, después, durante la temporada turística, se respetaron todos los protocolos. Sí, 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 como bien decís, la verdad que es importantísimo respetar los protocolos, esto nos permite seguir abiertos, en esto trabajamos en conjunto con el sector privado, solicitándoles que todos cumplamos los protocolos, de nosotros, de lo que tiene que ver con la policía turística, cuando ve a la gente en la calle, el turista que no está con un barrijo, nos acercamos y se lo decimos, al mismo tiempo, el privado en el hotel respeta el protocolo, el artesano respeta el protocolo, los restaurantes respetan los protocolos y, bueno, y esto hace que podamos seguir abiertos y que realmente podamos trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Cuando se habla, justamente, mencionabas recién el tema del turismo internacional y demás, ¿hay expectativas para este año? Yo te digo por la situación que se plantea también en otros países, ¿no? Con el tema del aumento de casos y demás, ¿no sería riesgoso pensar justamente en que se libere el tema este del turismo internacional? También, ¿van a entrar en primavera y verano una temporada turística para ese sector, digamos, para Europa, para lo que es Europa? Sabemos que Jujuy recibe muchos visitantes europeos, ¿pero no será un riesgo eso? Por eso te digo que se está trabajando primero en pruebas piloto con algunos países, es más, todavía no está en funcionamiento, están analizando, se estaba por empezar con Chile, luego Chile volvió a fase 2, empezó a tener muchos casos, no se siguió con ese proyecto con Chile, pero van a hacer primero pruebas pilotos y recién va a venir el turismo internacional. Esto no es inmediato, no es al corto plazo, es decir, pensar en el turismo europeo, que nosotros tenemos, por ejemplo, el que más tenemos los franceses, falta todavía para llegar a eso, no es en el corto plazo, y siempre teniendo en cuenta la salud, no primero que nada, así que bueno, en ese sentido vamos a demorar un poquito en tener el turismo internacional, pero sí de a poquito vamos a tratar de ir viendo cómo hacemos para que vengan, teniendo en cuenta también ya la vacuna que existe en el mundo, por ahí se habla de pasaportes verdes, de los que están vacunados, pero eso también hay que ver cómo está la vacunación acá, porque no obstante una persona esté vacunada, no está comprobado que esa persona no pueda transmitir el virus, por más que esa persona no se enferme. Entonces hay que tener en cuenta también la vacunación acá. Diego, y además, bueno, para recibir más turistas se están haciendo gestiones, esta mañana presentamos el convenio que se ha firmado para los sanitarios en el Hornocal, la gente que ya de a poco va ocupando los hoteles o reservando en los hoteles para lo que se viene, para Semana Santa. Diego, también hay un movimiento por ahí, ¿no? Exactamente, tenemos ahí bastante movimiento. La semana pasada estuvimos en Buenos Aires, no solo en la reunión de consejos, sino también junto con ImproTour, una presentación de lo que es Semana Santa aquí en Jujuy, dirigida a todas las agencias de viajes y operadores turísticos en la Argentina, y de esa manera poder promocionar nuestra oferta. Hemos hablado también con Aerolíneas Argentina, con Flybondi, lo que es la conectividad aerolínea va a tener a partir de ahora de abril 13 vuelos semanales a la provincia de Jujuy. Flybondi va a estar con 4 vuelos semanales y estaríamos aumentando 2 vuelos a Córdoba semanales. Así que, bueno, en lo que es conectividad también trabajando para que tengamos mayor cantidad de vuelos, lo cual eso implica mayor cantidad de turistas también. Diego, cuando hablas del tema de la conectividad Córdoba, por ejemplo, que ya veníamos mencionando esto, ¿no?, de la utilidad que tiene para la provincia de Jujuy, porque venían muy bien los vuelos justamente a esa provincia. ¿Cuándo se retoman? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, lo que nos mostró en la presentación Aerolíneas Argentinas en la semana pasada, en el mes de abril, los primeros días de abril ya se retomaría con 2 vuelos semanales. No nos pasaron todavía el día exacto, pero van a ser 2 vuelos semanales que van a unir Jujuy con Córdoba de forma directa. Así que, bueno, esperando que llegue eso, ya está programado, así que, bueno, ahí aumentaríamos ya la cantidad de vuelos. Y la otra novedad es que el 15 de marzo ya está confirmado que Aeroparques abre ya para los vuelos, así que, bueno, en ese sentido también la comodidad, no solo del Jujuy en Córdoba a Buenos Aires, sino también de los turistas que vienen de Buenos Aires para salir de Aeroparques. Una buena noticia esa, ¿no? Una buena noticia porque todo lo que te ahorrás, ¿no? Claro, la vuelta que te ahorrás, el tiempo que ganás justamente cuando está operativo Aeroparque. Y el aeropuerto nuestro está de 10, digamos, está funcionando bien. Está, la verdad, que un aeropuerto impresionante, donde, bueno, de a poquito vamos trabajando. Estuvimos también reunidos con la gente de JetSmart a conseguir vuelos que vengan aquí a la provincia. Se está trabajando sobre el tema. Bueno, y con cada una de las compañías aéreas que llegan nos juntamos permanentemente para poder tratar de traer más vuelos a la provincia. Una última, Diego. ¿Hay muchas expectativas para lo que va a ser este turismo religioso, por lo que va a ser en Semana Santa? Sí, tenemos expectativas de que sea una muy buena Semana Santa. Dentro de lo que es pandemia, siempre la aclaro, y sepamos que no va a ser lo mismo que años anteriores. También lo dijimos en la temporada de verano que iba a ser inferior, digamos, en cantidad de turistas y en ocupación hotelera. Pero, no obstante, fue muy buena la temporada de verano y estimamos que esta temporada de Semana Santa va a ser muy buena también. Se está terminando prácticamente el verano, ¿no? Ya el 21 de marzo, chau verano, comienza el otoño y demás. ¿Cómo va a ser el tema del movimiento de turistas? Te pregunto esto porque viste que tenías la aplicación, una aplicación que te permitía viajar, que te permitías... ¿Cómo vas a hacer ahora? Porque eso era para verano, porque justamente la aplicación se llamaba Verano. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a ser el movimiento de turistas? En ese sentido se va a seguir solicitando el mismo permiso. Desde Nación están viendo si cambian la palabra verano por la palabra otoño, Semana Santa, ya están viendo cómo lo van a llamar, pero se va a seguir utilizando el mismo certificado para ingresar a la provincia. Es decir, en ese sentido, la gente sigue ingresando a la página de argentina.gov.ar y allí saca la autorización para venir. Es el único requisito para ingresar a la provincia. Eso es bueno porque hay que un poco saber cómo va a ser el movimiento ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que ya se termina el verano, cómo va a ser el movimiento, por ejemplo, con la vecina provincia de Salta, ¿va a seguir siendo regular? ¿Con la provincia del NOA? ¿Cómo va a ser ese movimiento? En lo que es el convenio con el norte va a seguir siendo de la misma manera que fue durante todo el verano. Así que en eso vamos a seguir trabajando de igual manera. No tenemos cambios en ese sentido. Perfecto. Bueno, Diego, te agradecemos por el contacto y nos quedamos con estas buenas noticias, ¿no? De lo que dejó el turismo en la provincia de Jujuy y, bueno, cómo se están preparando, más allá del anuncio de los nuevos vuelos, cómo se están preparando para ahora, para Semana Santa. Así que, bueno, nos quedamos con eso, Diego. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Nicolás, le mando un abrazo grande. Les saludo a toda la videncia y quedo a disposición para cualquier cosa. Hasta luego. Bueno, ahí estamos, ¿no? Hablando un poco de lo que es el turismo, chicos. Fue repuntando. Fue repuntando. También otra de las cifras que tiró... Fue repuntando.